El Instituto de Agricultura de Seraya ha venido esta tarde al taller de creación de cuentos y cuantiles por Paola Blu. Los dejamos con ella. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tenemos Paola Blu, yo soy escritora y Tania Zoleta y Cristas y pues es un placer estar con ustedes esta tarde. El día que hemos impartido hoy es un poquito difícil, en especial para adultos, los niños no, porque el escribir cuantos infantiles es muy complicado. Nos tenemos que quitar nuestra máscara de adultos, nuestras aplicaciones, adultos, todas esas cosas que por cultura, por educación, se nos han sido publicadas. Para que puedan ser como niños. Les voy a pasar un poquito para empezar estos dos. Quiero que los vean bien y los van pasando de un hermano, por favor. Vean los bien, en las caritas, vean lo que hay y los van pasando de un hermano. El trabajar con este tipo de dados puede ser, tanto contados como con tarjetas, es bien importante porque nos muestra las tres características especiales. O los tres pilares fundamentales para describir sobre niños. Lo primero que pueden ver en este dado son los personajes. Un niño, una niña, necesita personajes que le llamen la atención. Ya si hablemos de brujas, de calabazas, de superhéroes, de niños comunes, de niñas comunes, el personaje debe llamar la atención al niño para que pueda estar interesado en el cuento. La segunda son las emociones. Los niños y las niñas tienen como el mismo marco emocional. Pueden ocurren con emociones, pueden sentirse felices, enojados, cansados, felices, etc. Pero es muy importante que cuando escribamos para niños, escribamos de esta forma. Los niños se pueden sentir identificados emocionalmente con el personaje. No exagerar o hacer algo como... Como haríamos como adultos, sino tratar de ponerlos en la piel con niños. Y el tercer aspecto importante es la atmósfera. La atmósfera del cuento. En los laditos que les di, la atmósfera es básicamente el lugar en donde aparecen estos... Bueno, lo vamos a mostrar al literario. La atmósfera puede ser una ciudad, puede ser un bosque, puede ser una playa, puede ser una cabaña. La atmósfera tiene la misma importancia que un personaje en los cuentos para niños. Esto se trabaja de forma muy sensorial, quiere decir, nosotros tenemos que decirle a los niños, a los que les vamos a escribir, a qué huele, cómo se ve, cómo se siente, qué se escucha, para que podamos no solo fomentar su imaginación, sino ayudar a presentarla. Estas cosas son como los tres pilares fundamentales que hay que tomar en cuenta para la creación de cuentos. Estos dados son los talleres de trabajo para niños o con niños y básicamente funcionan de la siguiente manera. Primero vamos con la emoción y va a ser un personaje sorprendido. Anoten. Sorprendido, ¿ok? La segunda emoción, perdón, el segundo saludo dice que nuestro cuento se va a centrar en una casa, bueno, ganaba los pechos, y la tercera, nuestro personaje principal va a ser una cadávera. Aquí al reto, pues, ¿sabéis quién? Tenemos una cadávera sorprendida porque despertaron una cabaña, o tenemos una cadávera sorprendida en una cabaña. La forma en que nosotros alineamos la historia o la que la vayamos a hacer es lo que puede interesar a los pequeñitos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todos claros? ¿Tienen alguna duda? Respecto a esto, ¿no? Este tipo de herramientas las pueden ocupar en sus casas para hacer los cuentos, para hacer que los niños se dan cuentos o para que ustedes puedan hacerlos. Por ejemplo, aquí no es usted en Halloween, pero se puede poner un príncipe, un guerrero, un soldado, policía, lo que ustedes quieran, lo principal es poner personajes que sean interesantes para los niños. Las emociones, pues, básicamente son las mismas, y las mósferas, pues, pueden ser cualquier tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía la ciudad, la playa, el maizal, o la cabaña, pero ustedes pueden trabajar mucho con su imaginación. A veces no es necesario hacer los dados, se pueden hacer como memorias con las tarjetitas, pero el listo es hacerlos a la sala, ¿ok? Ahorita vamos a trabajar con este ejercicio. Generalmente se lo usan mucho los grabadores orales para la creación de historias para niños. Se llama Proyecto 9. Todos tienen hoja, cuaderno, la pusieron, ¿todos? ¿Dónde? Ok, primero quiero que anoten en sus cuadernos, en sus hojas, un animal que se les venga a la cabeza, el que sea. El que ustedes eligen. ¿Listos? ¿Ya? ¿No? Ok. Hola. Ahora quiero que piensen en sus casas, en general, y que elijan otro objeto que está dentro de sus casas, lo que sea, lo que se les hace claramente ahorita. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Te actualizo? Tienes que pensar en un animal, en tu animal favorito, y anotarlo en la libreta, ¿ok? Y ahora pensar en una cosa que esté dentro de tu casa, es en cualquier objeto de tu casa y anótalo también. ¿Te vas a acabar ahora? Sí. Ok. Ahora, van a pensar en dos características del animal. Digamos que yo pienso en un conejo. Usen su imaginación y piensen que este es un conejo, por favor. ¿Ok? Este es mi conejo, que parece tan curro. Este es un conejo, ¿eh? Y yo lo que estoy pensando es, ¿un libro? Ok. Dos libros. O un libro y un ventilador. ¿Cómo puedo mezclar al conejo con el ventilador y el libro? ¿Cómo podemos mezclar? Vamos a hacer un animal fantástico o un objeto fantástico. Entonces, digamos que le quiero quitar las patas de conejo y quiero que tenga dos libros por patas. y que arriba de sus orejas cinco ventiladores. ¿Ok? Esos son ventiladores. ¿Tienes te tiraron más o menos al ejercicio? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Te pones por otra? ¿Vamos a dibujar? No, vamos a dibujar el estudio propio. Ok. Quiero que cada uno de ustedes haga su propia criatura. Pueden usar dos o tres partes del animal. ¿Qué dijeron? Pueden usar dos o tres objetos. Objetos comunes que hay en su casa, en sus salones. y lo tienen que dibujar en la hoja. Junto a su dibujo, aunque esté mal hecho, como mi colega, me van a contestar, van a poner estas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿En dónde vive? Tienen 10 minutos para hacer el dibujo y para responder las preguntas. Ok. Y el tiempo corre ahora. Ok. 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 Gracias. 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 Tres minutos. ¿Quién falta para acabar? ¿Quién más? Uno, dos, tres. Ya. ¿Quién más? Quedan dos minutos. ¿Ya acabamos todos? ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Voy a mover un poquito las sillas. ¿Ves? Pues para las sillas de la puerta. ¿Vale? Ok, pues. ¿Qué pasa? ¿Están listos? ¿Tienen alguna opinión de lo que va a pasar? ¿No? 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 Van a hacer efectivamente el mismo ejercicio para nuestros compañeros. Y en lugar de hacer dos animales, tienen mezclado. Cada animal que hicieron, un túnel, un túnel, un túnel y un túnel. ¿El animal se hace en una de las sopas, Paola, o se hace en la piel? Díselo de hoja. ¿Es como una ela? ¿Ese構 Together? ¿No? ¿Es como una ela? Ojo enero. ¡Gracias! 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 Tres minutos. ¿Ya? ¿Quién ya acabó? ¿Quién ya acabó? Salud, me equivoco. Dos minutos. ¿Quién ya acabó? ¿Quién más? ¿Ok? ¿Ya? Ok. Salta el equipo. ¿Cómo van? Mientras vayan acomodando las ideas como estaban. Pero no se sepan los equipos. Quedan siempre. ¿Ok? ¿Ya están listas? Un minuto. Ok. 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 Vean los dedos para que se mientan la presión. No sepan los dedos. No sepan las detalles. Gracias. ¿Listo? Ok. Primero, ¿cómo son ustedes? Aló, y... Pasa, por favor. Ok. ¿Nos pueden contar qué es su animal? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es así? ¿Es lo débile? ¿Es lo débile? ¿Es lo débile? ¿Es lo débile? Es lo débile. ¿Y cómo se llama? No, no, no. No, no. Perfecto. A ver, repítelo todo. El... Es... Es un león con cabeza y canta, cara de pú, tronco de televisión. Y ocho patas y brazos. Perfecto. ¿Cómo se llaman? Adversión. ¿Cómo? Adversión. Ok. ¿Y qué es lo que haces? Reproduce música desde su tronco. ¿Y dónde viene? Una casa. Ok, muy bien. Ok, ¿y vos? Aquí, a ver. ¿Cómo se llaman? Bueno, no se alcanza a ver el tronco. Originalmente era un coyote y una guitarra y una letra que trastó todas las ventanas. Pero ahora se llama Corindique Gustavo. Vive en un cuarto imaginario en la cabeza de ver. Tiene cuerpo de guitarra y un corazón de oro. Lo que hace es que canta y toca buenas noticias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Equípate. A ver. 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 Hola. Cuéntanos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quintana. Chugas. Tiene del embarque de la bandilla. Después de el mar. Una tumba. Y lo que hace es comer y ayudarte con la tarea. Sus pies una fu silica y el otro una regla. Muy bien. Muchas gracias. Focino. Vamos. a ver. Gracias. 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 Ok, muchas gracias. Bueno, si vieron quiénes son los que más se dividieron en esta ejercicio. Cuando dejemos de cortarnos como adultos y nos divertamos como niños, todos los tipos de ejercicios son mucho más fáciles de escribirlos, de imaginarlos y de llevarlos a cabo con los pequeños. Este es un ejercicio que desaparece mucho también en las escuelas. Porque si no solo les enseñamos a los niños a usar muchas imaginaciones, el hecho de crear algo que es real, no se puede mezclar tan mal con un objeto, eso ya nos hace usar su imaginación y tratar de superar los límites culturales y sociales que les ponemos. También el hecho de trabajar en equipo. Más conocer personas que no se conocen es un poquito más difícil porque tienen que romper el hielo, y avanzar el hielo, divirtiéndose, para hacer muchísimo más fácil para ellos. ¿Ok? Te recomiendo mucho que hagan estos ejercicios de familia porque la gente generalmente se pierde mucho y le ayudamos a comprar sus hijos, a usar su imaginación, y a nosotros como adultos pues a nosotros ser tan serios con algunas cosas. ¿Va? Ahora les voy a presentar, este es un poquito más para adolescentes. Este es una forma en que se trabaja desde la época de los griegos, cuando se quiera hacer algún cuento o otra historia de la relación con los niños, y se llama el viaje del héroe. Y aquí, claro, es el viaje del héroe o el viaje de la heroína. Se le conoce de esta forma, pero podemos trabajar perfectamente con chicos y con chicas. La historia empieza con un protagonista, y nuestro protagonista generalmente es un niño o una niña generalmente común para la escuela, en el campo, no se ve nada especial. Es una persona común, común y corriente, como cualquiera de nosotros. En algún momento, este protagonista recibe el llamado. Aquí hay muchos niños chiquitos, entonces también no están tan familiarizados, pero por ejemplo, podemos ver esto en el Señor de los Anillos. ¿Cualquier que lo haya visto Harry Potter? ¿Han visto Harry Potter? No, no creo. Tienes que verlo. ¿Tú viste Harry Potter? He visto una película... Igual siempre. Ok, el llamado... ¿Qué creen que es el llamado? ¿Han dado un pecho? ¿Pién es en una historia? ¿En una película que hayan visto? ¿Sí? Pues es como un hombre que lo sucede también, lo propagandista que, digamos, cambia su manera de estructura de vida que tienen en su ambiente. Exacto. El llamado generalmente es algo que hace un personaje o tal de tipo, que llamamos el heraldo, él es el pensajero. Cuando algo dentro de la vida de nuestro protagonista o de nuestro personaje principal debe llegar, es algo que él le hace, es generalmente el heraldo el que hace el llamado. Pensando, por ejemplo, en el señor de los ojillos, el heraldo se llega a Andalucía, cuando llega y hace que Frodo tenga que salir de la cuba. Fue la de COVID, claro. Sí, 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 así es. Después llegan en toda la historia, porque esto es muy estructurado, generalmente se hace así, lo que se conoce como el primer umbral. Es decir, que cuando nuestro personaje principal escucha el llamado y tiene que decidir si lo escucha o no, esto no tendría que ver con el miedo, nuestro personaje siempre puede sentir miedo. Aquí la diferencia es entre sentir miedo y enfrentarlo, o tener miedo y no escuchar el llamado. ¿Qué pasa si nuestro protagonista tiene miedo y no escucha el llamado, o no le interesa? Exacto, se acaba la historia. Entonces, generalmente decide enfrentar su miedo en el primer umbral, ¿ok? ¿Todos se están anotando bien? Sí. Sí. La segunda, o la perdón, sí, claro. Ahorita, como hay a los enemigos, lo que acaba es que ver con el Harry Potter, que encuentran a Germán, no, a Germán, a Germán, a Germán, a Germán y a, no sé si. A, 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 a Ron, exactamente. Sí, sí, soy enemigo en el Harry Potter, que es así. Exactamente, así es. Una vez que nuestro protagonista cruza el primer umbral y decida enfrentar su miedo o escuchar el llamado, se van a aparecer sus aliados, o sus amigos, y también sus enemigos, o las personas que no quieren que nuestra protagonista llegue a su destino. Aquí anoten todo, porque ahorita voy a borrar este, para seguir con, con, con este, con esta situación, bueno. Ustedes merecen. Sí. 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 ¿Listas? 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 Aquí vamos a hacer un gran paro infantil, ¿no? Hay algo que en las historias, en los cuentos, en las galletas y en la mitología, que se usa tanto en los cuentos infantiles como en todos los cuentos que se conocen como arquetipos. Desde los mecan Similarly 2. Los objetivos son en las formas en las queosegamos a veces la actitud o una acción o un símbolo relacionado a las personas. En el viaje de héroe tendremos obviamente al héroe o heroína. Generalmente se le llama villano, que es el antagonista en todos los cuentos, pero también lo podemos conocer como la sombra. La sombra porque a veces muchos de los cuentos infantiles no están hechos del villano como un personaje físico. Puede ser una idea, puede ser un temor, puede ser que no tenga rostro o que cambie de rostro. Entonces se le conoce de esta forma. Uno de los artétipos principales para el viaje de héroe es el que conocemos como bufón. ¿Alguien sabe por qué? ¿Aparte? Generalmente estas historias son un poquito difíciles porque es un niño común o una niña común que tiene que pasar por una aventura. Entonces la historia se pone un poquito tensa. Y siempre hay un personaje en todas las películas que hace alguna tontería y que nos hace reír. Entonces puede ser parte de los aliados, que es nuestro personaje principal, o puede ser parte de los enemigos. Simplemente él se encarga de equilibrar la historia para que sea un poco más divertido. Entonces él puede ser villano o aliado. ¿Ok? Uno que es muy importante dentro del ingeniero es el mentor o la mentora. Generalmente se le dan características mágicas, puede ser un brujo, una hechicera, puede ser un anciano o una anciana. Una persona a la que confía el personaje principal porque es el que lo va a ayudar a transitar por todo el camino que debe hacer. Y por último, hay muchos más artéticos, pero para nosotros los hoy tenemos el que me informas. Es un personaje del que nadie puede saber absolutamente nada. Es misterioso, puede ser bueno, puede ser malo, pero él es el que puede representar el triunfo o la derrota del héroe en la batalla. ¿Ok? Si ya notaron, revisan para seguir. ¿Ok? O si quieren tomar fotos, como quieran. ¿Ok? 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 Una vez ya tenemos establecidos a nuestro personaje principal, quienes son los aliados y quienes son los villanos, vamos a pasar la primera prueba. Una vez que nuestro héroe o nuestra heroína decide superar su miedo e ir más allá de donde se espera que vaya, tiene que enfrentar esto, que es la primera prueba. Y debe ser derrotado, debe ser derrotado, debe ser derrotado, en esta ocasión no debe de ganar, porque tiene que entender que es un personaje vulnerable, no es todavía héroe, tiene que caerse porque del empuje, después de la caída, no encontrar la fuerza para poder superar absolutamente todo. ¿Ok? Generalmente lo derrotamos, o sabes, el fin de la guerra, por eso es una batalla vencida, ¿ok? ¿Por qué es necesario que el héroe pierda la primera batalla? Para que no se pierda el interés quizá. También, ¿verdad? Hay muy fuertes, sin embargo, no se quiere. Para que el héroe pongo un álbum que tenga. Con el héroe pongo, que, o sea, si pierde, debe seguir subiendo a nivel, debe ser que va a ser que vaya, pero hay más debilidad. Exactamente, ¿alguien más? Para que suplice de mi hijo. Ok. Muy bien. Entonces, primero es para subir de nivel Como si fuera un videojuego ¿No? Porque así encuentran más habilidades Para descubrirse a sí mismo ¿Cuál era la otra? Para no perderse Y tienes que seguir viendo la película No perder el interés Para no perder el interés Recuerden, eso es bien importante Todas las películas Si no son tanto que leo libros Todas las películas, todas las series que vean Están hechas por guionistas Que al final de cuentas son escritores Entonces, lo que estemos viendo ahorita Les va a servir para hacer cuentas Para hacer novelas Para hacer el diablo también Porque es parte de la estructura que se realiza Para ese tipo de cosas Una vez que haya sido derrotado Nuestro personaje Ya sea los aliados O el mentor Tienen que cobrar Un interés O una situación especial Porque el personaje se va a sentir Obviamente vulnerable Se puede sentir solo O se puede sentir incapaz Porque necesitamos amigos O personas que nos quieran O personas que nos estimen en nuestra vida Como adultos o como niños Porque a veces necesitamos que nos empujen Hay muchas veces más En nuestra sociedad Más en nuestra cultura En donde casi es todo Uno para nosotros No somos capaces O no somos suficientemente buenos Entonces, el hecho de que tengamos personas A nuestro alrededor Que nos empujen Son mejores Es muy importante Para que nosotros Podemos continuar Con el cine ¿Aquí se apoyaron? Exacto Necesitamos que nos apoyamos Algo bien importante En la creación de cuentos No son los infantiles En cualquiera Es que recuerden Que los personajes Son seres humanos Aunque le pongamos Aunque le pongamos cara de perro Aunque tenga El tronco de televisor Aunque tenga cualquier cosa Que pueda parezarnos crear Podemos hablar de marcianos Podemos hablar de animales Pero siempre Tienen que tener Emociones humanas Y siempre tenemos que tener en cuenta Que nuestros personajes Son eso Son personas Así que escribir para niños Es difícil por esa parte Porque tenemos que reconectarnos Con nuestro niño interior Y esa parte a veces Es lo difícil Una vez que nuestro personaje Se haga rotado Y que regrese Al camino Gracias al apoyo De sus aliados O del mentor Viene la batalla principal Contra la sombra O el villano Vol de con ¿Cómo se llama ¿Qué son los sonidos? ¿Saboral? Sí Ok En casi todas esas películas Que estamos hablando ahorita El héroe El héroe o el personaje principal Llega donde llega Gracias a las personas Que lo acompañan Sin esas personas No hubiera podido llegar Básicamente el esquema Es el mismo En la creación de este tipo O de historias Necesitamos de alguien Que nos llegue a este punto Esta batalla Es completamente del héroe Él tiene que enfrentar A lo que representa Todos sus miedos Todos sus huecos Todas esas cosas Que les encuentran como persona Las van a lograr aquí Y generalmente Entonces aquí A donde van ¿Ok? ¿Quieren agotar? Sí ¿Hasta aquí ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Qué pasa cuando el héroe gana? Cuando el personal principal gana Nosotros nos emocionamos Sí Obvio ¿Qué pasa cuando el personal No sabe que habrá nada Autorrealización ¿Qué más? Que casi siempre Ganan los buenos Te hace pensar Ok Ahorita vamos a estar Con ese tema ¿Qué más? Sí Yo soy el héroe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? Negación Negación Ok ¿Alguien más? Es que cumple con su destino Ok Cumple con su destino Recordemos que nuestro personaje principal Es un niño común ¿Ok? Que tal vez salió de su casa Entonces Este mismo niño Que cumple el viejo del héroe Tal vez regresen Tal vez regresen Un caballo Imaginen que es un caballo No lo mueve Tiene muchas bombas Pero bueno Y tal vez Llega a convertirle El rey O tal vez Trae una espada ¿Es el mismo? Sí Pero mejor Se transforma Se transforma ¿Es el mismo o no es el mismo? Sí Es el mismo A ver Ok ¿Es el mismo? El mismo ¿No? Uno, dos, tres, cuatro ¿Sí? Sí ¿Tú? ¿Tú? Sí Todo sí Ok ¿Es el mismo? No No ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Vamos a perder Tenemos siete sis Y cinco dos ¿Tiene la verdad? Sí No es el mismo ¿Ustedes son los mismos Que eran Hace un año? No Todos los días Esto es importante Tiene que ver más con filosofía Quizás Pero Todos nosotros Nacemos Y morimos Muchas veces A lo largo de nuestras vidas Tenemos experiencias Que nos marcan Que nos cambian Que nos asompan El viaje Es el viaje Que todos nosotros hacemos No es una intención No es algo que sea Solo de literatura De series O de películas Piensen en ustedes mismos Como el héroe Como la herida Ustedes nacieron Venían En el mundo Escucharon Escucharon el llamado Para estudiar Para estudiar Y no te quieren estar Para amar a quien aman Para odiar a quien odio Se pasaron muchas cosas Para llegar a este punto Y estar sentados En esta sala Tal vez Tal vez no te den corona Tal vez no te den espada Pero han sido Las heroínas Y los heridos En sus propias batallas Eso es el resto del héroe Y ustedes no son los mismos Que eran Hace dos años Hace tres años Son unas personas Completamente diferentes Porque tuvieron que pasar Con proceso A donde encontraron enemigos A donde encontraron aliados A donde tuvieron un mentor O entre ustedes Tuvieron que ser el mentor de alguien Entonces esa parte Es muy importante Cuando el héroe Regresa a casa Por eso se llama El regreso del héroe O el regreso del héroe Este es el final De nuestra historia El regreso a casa Se puede ser entendido De muchas formas Chicos No Puede volver a casa ¿Qué pasa con Harry Potter? Al final ¿Qué pasó con Harry Potter Al final? Al final Harry Potter Es su hogar No tiene casa Porque sus papás Están muertos Pero él hace En su propio hogar Entonces sí Tiene una casa En la cual volver ¿Qué es? No, no tiene Este negro El último ¿Y al final? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok En el regreso En casa Podemos ver A nuestro personaje Hacer un círculo A esta también Se le conoce Un poquito La filosofía Como el eterno retorno Es decir Que nuestra vida Y la vida De nuestros personajes No es lineal O sea No nace Crece Y muere Voy a encontrar En el eterno retorno Tenemos a nuestro El rey Iniciando su viaje Transformándose Para ser así Exacto Para regresar En casa Pero Como llega Una persona Diferente Hace uno Y otro Y otro Y otro Viaje Hasta que se acaba Subiendo ¿Sí me entienden? Esa es una forma Muy bonita Que generalmente Se usa Para hacer Cuentos Llamadas Para adolescentes Y para adultos Pero es una parte Muy bonita Que es Para necesitar Y poder Mostrarles ¿No se tienen Alguna duda Por esto? ¿No? Por hace ratito Lo que es mal Y lo que es mal Que los cuentos Infantiles Más en la actualidad La mayoría De los escritores Dejan un ensayo O puede ser bueno O puede ser mal Pero siempre Se den un ensayo Algo importante También Para tomar en cuenta Es que Todos nosotros Somos muy diferentes Todos los que estamos En esta sala Tenemos gustos diferentes Historias diferentes Vidas diferentes Y es lo mismo Que pasa con los niños No todos los niños Son iguales Así que si de verdad Ustedes quieren Descubrir para niños Lo primero que deben hacer Es conectarlos Hay niños Que les gustan Las historias tiernas Hay niños Que les gusta La ciencia ficción Hay unos que son Muy tenebrosos Para todos los Estos hay Cualquier niños Cualquier niños Cualquier niño Valer Lo que ustedes tengan Para escribir Siempre y cuando Lo hagan desde el corazón Eso es importante Escribir Sin importar Para que no adjera Para que no adjera Alguien más Va a conectar Con su corazón O con sus propias Experiencias Y se genera Algo muy bonito Es empatía Si ustedes Hacen muros Desde un principio Si ustedes Hacen un muro Con sus propias Emociones Si no se muestran Vulnerables Como ese héroe Lo único que van a hacer Es esto Pueden escribir Muy bien Pueden tener Muy buena ortografía Pueden tener Muy buenas ideas Sus personajes Pueden estar Muy bien detallados La atmósfera Puede ser genial Pero si ustedes Hablan desde Su propia experiencia Desde su propio corazón Y no tienen Un compromiso real Con la historia No va a llegar A la vida Y va a botar A la pared Por eso hay tantos Libros Que no se venden En las librerías Por eso hay tantas Personas que se frustran Porque quieren escribir Y llegar Y ser rindos Y a nadie les interesa Lo que tienen que decir Porque no está Hablando desde el corazón Y eso lo parece Un niño Eso lo parece Un joven Y eso lo parece Un adulto Entonces eso es Como que lo más Importante Para que ustedes Puedan realizar Sus propias historias Todos nosotros Fuimos niños Aquí tenemos Los niños pequeños Pero todos nosotros Los niños Todos tuvimos sueños Tuvimos anhelos Quisimos ser superhéroes Quisimos hacer Los pies a los Quisimos hacer Cualquier cosa Si podemos conectar Con esa parte Nosotros mismos A la hora de escribir Para ellos Alguien lo va a leer Y alguien lo va a leer ¿Sí, mi amor? ¿Sí, mi amor? O sea, no Porque no sé ¿Por qué no te explico Como una esencia De que es Exacto Exacto Porque Por ejemplo Ahorita ¿Cuántos paréntesis O las cosas paréntesis Que más se están llamando La atención Tienen que ver Con superhéroes? ¿Por qué? Porque es con lo que Se identifican ¿Por qué? Porque se identifican Porque todo el mundo Buscan superhéroes En su vida ¿No? ¿Por qué tú Como niña Te identificas Que eres un superhéroe? Porque es como Tu ideal Cuando eres pequeño Yo creo que Porque lees Muchas veces A esos superhéroes Que libran al mundo Que libran batallas Que después de Toda la lucha Siempre salen vencedores Quizá Ok Está bien Si un niño sabe Que no puede volar Que no puede cambiar El clima O que no tiene Un martillo Para destruir El mundo Es un niño vulnerable Entonces ¿Qué tipo de personaje Buscan? Pues Uno Es uno fuerte ¿Qué tipo de personaje Pueden buscar Con una ciudad De tu bien Exacto Entonces Podemos decir Y no solo A los niños Que al niño Le agrada Aquello Que no puede ser No puede ser Un superhéroe ¿Verdad? Por lo menos No como los demás Pero Puede ser un héroe Diferente Pero ¿Por qué ahorita Los niños Están buscando Tanto en México Hablando de América Latina ¿Por qué tienen Tanta Como empatía Por estos héroes? Porque Es que Bueno Es un héroe De la pérdida Se hace Porque Sapa ¿No? Porque Ellos Sienten Que son Como Sus hijos Y se Sienten Que Se Sienten Que Se Sienten Que ¿Qué ¿Quién me Puedo decir De aquí Un superhéroe De Marvel Que sea Latino Mexicano ¿No? O Mexicano No Tiene que ser de Marvel Ok Lo que pasa es que En esto Entra mucho La parte De la mejor Bueno Claro Si Asegura Las letras Que los presentan Al final No representan La cultura Exacto Exacto La falta De representación En los cuentos Yo crecí Leyendo A nuestros hermanos Grimm Los hermanos Grimm Escritores O bueno Eran Copiladores De cuentos Alemanes Yo no era La sirenita Que no era No sé Capricita roja ¿No? Sin embargo Ese es el mismo De literatura Que me anunciaron Al leer Cuando era niña Yo jamás Leí Nada Sobre Una No sé Una bruja O una reina Mexicana Y aquí entra La parte importante Que más ustedes Como adultos Deben trabajar Con los muertos Infantiles Yo no vi Ni leí Sobre Ninguna bruja Ni reina Ni reina mexicana Y todas las imágenes Que vi Como dices Por mercadotecnia Eran blancas Eran rubias Y eran completamente Diferentes a mi Y eso me crea Un hueco Identificación Exacto Un hueco De identidad Porque yo Jamás Iba a poder ser Aquello Que estaba leyendo Entonces Nuestra responsabilidad Como escritores Es dar Una representación También Para que los niños Dejen de ver Hacia afuera Tiene que ver Con cuestiones No sociales Cuestiones políticas Sin embargo Es muy importante Que los niños Aprendan a marcar Por lo que son No por lo que no pueden ser Entonces Yo con eso Cierro No sé si tengan Alguna duda Sobre la creación Ustedes ya van a empezar A ver Pero bueno Estos dados Son muy buenos Ustedes pueden poner El personaje Que quieran Pueden poner Aztecas Pueden poner Pueden poner Mayas Si les interesa Tanto la historia Mística Pueden poner Animalitos fantásticos Cambiar las ciudades Recuerden que La atmósfera En un cuento Es tan importante Como el personaje Y las emociones Del niño Son iguales A las emociones De nosotros Como adultos Tal vez un poco Más sanas O mucho más sanas Menos tóxicas Sin embargo Son más Mucho más Entonces Cuando escriban Para niños Recuerden hablar De corazón Poner personajes Que llame la atención De los niños Quizás Con un poquito De representación Y lugares bonitos Lugares adores Que los niños Puedan ser Y puedan dejar Recuerda su mejor Y sin cómodo ¿Ok? ¿Alguna duda? Ah bien Pues muchísimas gracias Por tomar esta tallera Espero que les haya servido Que sean de mi blog Un poquito Los dados Los pueden usar También como tarjetitas Trabajen en sus casas Con sus familias Y espero que Les quido Muchos buenos Muchísimas gracias Gracias Dice así El gobierno municipal A través del Instituto Municipal De Arquitectura De Celaya Otorga el presente Reconocimiento A Paula Por su participación En el taller Creación de cuentos infantiles En el evento Del festival De fundación Celaya 2020 En su 450 Aniversario Que hubiera licenciado Dago Berta El presidente Y el presidente Director General Gracias Muchas gracias Y los espero El primer En el coviembre Voy a llegar a otro taller y además para literaria así que es como para adultos por si quieren pedir a darse una vuelta la cósmica es todo aquello que rodea a la historia no solo lo que podemos ver en esta sala, el calor que estamos sintiendo ya, los unidos escuchamos todos los problemas entonces la cósmica es importante para hacer historias, va a ser el día 19 19 de noviembre en esta mañana la actual novelación muchas gracias gracias